o harta barra pero ciclo es el dj o sea yo no conozco mucha deforme pero me acuerdo de haber escuchado así con ciclo de deformes pero es el productor o algo no la viña 2004 en qué año se hizo esto en 2004 no sé lo que es la viña el barrio jesús quinteros el barrio pasa hambre al unizaje contra el decalón corazón el secreto está en mover la masa solo quiero reyes muertos como el car con mufasa mi mente está en otro mundo me quiere contratar la nazar ambos tan pobres que nuestras mascotas eran cucarachas no amigo y sabana casa humilde siempre vio una es que me quiero pasar a twitch pero o sea estoy en twitch igual yo tracción stream en twitch hoy tendrá que hacer stream en twitch pero estaba preferida acá youtube para subir algo más acá y arreglar twitch para poner eso de pasarlo más un poquito mejor no tipo también quiero poner el chat ahí tengo para ir leyendo lo mediante veo el vídeo y todo así aparezca en la pantalla todo eso quiero mejorar el twitch y no hacer así tipo como lo hago acá en youtube que esté una grabada cuando no te entiendo me vuelvo ganas de matarte tú estás vivo porque ni siquiera tu madre pudo tragarte mi cuadro psicológico es una obra de arte para un ciego el cielo está en todas partes siquiera para el viento no sabe quedarse callado este vivo y me mantiene anestesiado el silencio es lo que se vende más caro a estas alturas lo único que no te será infiel será el pasado No recordaba que fuera tan bueno Deformer Sabía que la había rotísimo O sea, roto de una manera agigantada en el tema que hizo con Totequin Pero ¡pua! ¡Qué bueno quedó, boludo! No entendí esa referencia, la cabeza es killer No, si alguien sabe, me la puede decir Si es todo bueno Decías que brillaba pero barbadeaba Como un router de pequeño morado Igual que Camis de la Fiore Últimamente no me abro con nadie Internet Explorer Simplemente ilmatico, bro 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 Yo soy muy fan de los videos blanco y negro, te lo juro O sea, en videoclips, me encantan De una manera que me llena, o sea Me transmiten, no sé, me gustan muchísimo Los videos blanco y negro, boludo Si llegue tarde o llegue temprano La gente va a ser ¿Qué vamos a ayudar? Muy buen tema Uy, ahí el color Va la larva a ser el subido Que ahora empieza Sí, sí, sí Sí, sí Pá, ese tatuaje Yo no me lo haría Pero te queda bien Pero te queda bien Esa cantante que ni Hola No, no, no No, no Muy buen tema Muy buen tema Fue muy buen tema